Y adjetivar el gobierno que tenemos. El gobierno que tenemos es lo más parecido a la mafia. Y hay que entenderlo así. Que están cambiando... Espera, César. Que la mafia ha comparado con este gobierno... Pero es que es así. Estos tíos lo que quieren cambiar es... Indultos por dinero. Eso lo hace la mafia. Y presiona la mafia. Es que funcionan así. Y en Italia funcionaban así. Porque estaban dentro del gobierno. Y están. O sea, esto tiene un carácter ya. Que pasa de todo lo que podamos decir sobre esta gente. ¿Qué pasa con la mafia? Que como le interesa que le den dinero, entre otros, estos golfos catalanes... Estos golfos concretos catalanes. Estos golfos catalanes son los que están en la cárcel. No vayamos a un malestático de identificar a todos los catalanes con golfos, por favor. No, son los que están en la cárcel. Estos políticos golfos que están en Cataluña. Intentar dar un golpe de Estado en España. Queda esto muy claro. Gracias por aclararlo. Que es que no están en la cárcel por, en fin, hacer ninguna lindeza. Es que han intentado dar un golpe de Estado en este país. Es que ya, como se nos olvida todo por los escándalos que siempre están, es que salieron y alentaron con los políticos actuales a la calle a pegar pedradas, y a quemar las calles de Barcelona y a hacer arder Cataluña, literalmente hablando. Entonces, cuando esta mafia, que ya es mafia, no es un gobierno, quiere y se salta a la separación de poderes, es decir, el rey tiene que ir al acto a firmar y a entregar a los jueces nuevos sus despachos. Y este gobierno se mete en ese campo, se está metiendo otra vez más y literalmente hablando, en un campo que democráticamente no les compete. Fijaros en una cosa... La mafia.